Nosotros tenemos una línea como gobierno autónomo municipal de poder trabajar con el empresariado privado. Es un proyecto a futuro que tenemos de poder tener una planta ensambladora de camiones. Es un proyecto a futuro, como te digo. Así que así lo vamos a hacer en esta ocasión también. Toyosa está fortaleciendo los empleos en las familias salteñas, generando más de 500 empleos con este nuevo taller que se va a inaugurar en unos días más. Y comprometidos con poder apoyar la gestión que se lleva adelante en la ciudad del Alto, conscientes de que el empresariado tiene que ir de la mano con la gestión municipal. Y esta empresa ha demostrado que en tiempos de pandemia también se puede lograr este tipo de cosas, ¿no?